A ver, ahí parece que vamos, ¿eh? Esperemos ahí unos segundos y tenemos a Andy ahí. ¿Qué fue Andy? ¿Cómo estás? Casi todo bien, ¿tú? Todo bien, todo bien, ¿tú? ¿Dónde andas, ah? ¿Dónde estás? Estoy ahorita en Portugal. Llegué ayer, llegué ayer de mañana. Estaba en Lisboa y ahora estoy en Algarve. ¿Esta semana no juegas, no? No, esta semana no juego, no. Estás recuperándote física, mentalmente. Después de esa experiencia, me imagino que para ti, totalmente novedosa, ¿no? Sí, la verdad fue una semana muy linda, la verdad. Efectivamente no hicieron ese resultado como equipo y como individual. Pero bueno, es algo que disfruté demasiado con todo el mundo ahí. Y sí, no, feliz, feliz porque se me dio el chance de jugar y feliz de lo que pasó. Obviamente, como te digo, no feliz del resultado, pero feliz de que tuve el chance de vivir todo lo que vi la semana pasada. Bueno, yo siempre digo, yo cubro tenis ya hace algunos años, ¿no? Y yo he visto y yo siento, porque veo chicos de 12, 14 años jugar y, bueno, veo sus aspiraciones, sus deseos. Y la mayoría aspira a jugar Copa Davis por Ecuador, aspira a estar allí. Obviamente tendrán otras metas, pero estar en equipos Copa Davis es algo realmente que lo tienen allí. Te tocó a ti, Andy, ahora, tantos nombres de Ecuador, como yo mencionaba, Andrés Gómez, Lapenti, Olvera, Morejón, Vivera, Icaza, etcétera, etcétera, Giovanni, ¿no? Tú sabes un poco ya la historia de Ecuador, tantas hazañas, ¿no? ¿Cómo estaban los días previos de Andy cuando ya sabías que ibas a jugar? Aquí, a ver si te sinceras, Andy, y cuéntanos realmente cómo lo viviste, ¿no? Porque esto de repente para los chicos que están viendo, ¿no? La verán después, sepan cómo se iba adentro. Tú ya estuviste en Salinas ante Suiza, pero eras un jugador que apoyabas, ¿no? Porque no estabas para jugar, según la lista del capitán. Pero acá ya sabías, ¿no? ¿Cómo lo viviste, ah? Bueno, yo pensé que los nervios me iban a venir, qué sé yo, dos o tres días antes del primer partido. Pero no pasó así, la verdad. Los nervios no me vinieron hasta que salí en la cancha del primer partido usado. Cuando salí a la cancha del primer partido, me vi todo, vi todo el público. Dije, chuta, esta es otra cosa. Ví todo el público y como que mi mente se cerró. Y la verdad, ahí es cuando primero lo viví. Y los nervios me entraban todos. Y bueno, obviamente buenos nervios, porque es algo que me importa. Pero sí, yo creo que toda la semana la gocé bastante. La gocé demasiado, creo que demasiado, con todo el equipo. Pero sí, son cosas que, como dices tú, o sea, las cosas, la presión, los nervios, todo eso, son cosas que me ayudan, que me van a ayudar, creo yo. Lo que aprendí esta semana, la última semana, fueron demasiadas cosas buenas, demasiadas cosas malas también. O muy pocas cosas malas, pero es todo positivo para mí, la verdad. Y es algo que estoy muy agradecido con la federación y con el Raúl Iber, que es el capitán, que me escogieron para jugar, obviamente. Me dieron esa chance de jugar. Yo he estado en otros equipos, como el equipo de la universidad, que estuve ahí cinco años. Y es otra cosa, la verdad, es otra cosa. Estoy jugando por todo mi país, toda mi gente. Y es algo que quiero seguir haciendo. Bueno, mencionabas al capitán Raúl Iber. Raúl Iber, cuando asumió la primera capitanía, tú no nacías todavía, ¿sabias? En 1994. Capitán. Raúl Iber es un grande, el público puedo decir. ¿Qué diferencia sentiste de ser local en Salinas, donde sí hubo público también, y ser visitante, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia que sentiste? No, bueno, cuando estábamos en Salinas, eran, creo que, no sé yo, creo que diez suizos nomás ahí, en todo el público. Y en Salinas, obviamente, el público no fue tan grande comparado a lo que vi esta semana, en Atenas. En Atenas eran... ¿Qué diez mil? No sé si leí bien, por ahí escuché que eran, que fueron como diecisiete mil una vez, uno de los días. No sé si siete mil o catorce mil, bueno, no sé. Pero de esas, digamos que fueron catorce mil, no sé, pero de esas catorce mil personas, habían, había, sí, diez, diez apoyándome en Minera, nada más. Pero es algo... O sea, es decir, lógicamente, es la primera vez en tu vida que juegas con esa cantidad de público, ¿no? Sí, sí. Tu partido, exclusivamente. De ese número, sí. He jugado, creo que, mi partido, el partido con más gente, antes de, de este último fin de semana, creo que fue como dos mil máximo, en un partido de universidad. Pero, nada, nada como esto, fue a otro nivel. Pero sí, una cosa para mí, una experiencia de loco, la verdad. Bueno, en el partido, que te tocó jugar, ya con el marcador de Álvaro Díez, que habías jugado primero, ¿verdad? Entonces ya sabías, uno cero abajo, vas y enfrentas a Aristóteles Thanos, 1578 del ranking, tú 564, digamos que en el papel, tenías más experiencia, más puntos, más recorrido, ¿qué pasó ahí en ese partido? Sacaste para set, 5-4, habías logrado un quiebre, ¿qué pasó ahí en ese partido? Bueno, sí, hablando de eso, es como que, es otra presión. Obviamente, primero que nada, yo tenía pensado jugar contra Pérgola Arrakis, a eso me, a eso me alisté, me alisté eso, la noche, anterior, viendo videos de él, cosas así, y en el calentamiento, me dijeron que él se bajó, presió, y que iba a jugar contra este chico Thanos, no lo conozco mucho, nadie lo conocía mucho, pero es algo que cambia el chip de la mente, obviamente, porque dices, yo tengo que más o menos ganar este partido, cosas así, son cosas que entran, por casualidad, en mi cabeza, pero bueno, sí, saqué por el set, creo que, cosas como nervios, me entraron ahí, y sí, porque yo pensé que esa partida era clave, para nosotros, yo lo tenía pensado ya, bastante tiempo, y, pero bueno, no creo que ese día producí mi mejor nivel de tenis, especialmente en el segundo set, creo que, en el primero fue muy parejo, la verdad, yo estaba arriba de un quiebre todo el tiempo, y de ahí, sí, él jugó un mejor segundo set, ahí recuperé un poco, pensé que lo iba a recuperar, pero, pero bueno, no se me dio, no se me dio ese día, pero bueno, por suerte, tengo, tuve a los chicos del equipo, que me agarraron, y me dijeron que no pasa nada. Bueno, claro, creo que sí, respecto a los nervios, tú que ya estás formado en una carrera profesional, ya jugaste una final, ya ganaste un título, en dobles también, has logrado triunfos buenos, has tenido derrotas también un poco duras, eso de los nervios, tú, obviamente me imagino que ya hablas con, con entrenadores, tu papá que es entrenador también, médicos, psicólogos, ¿cómo, cómo se maneja eso de los nervios? Es, según las experiencias que vas teniendo, o vas regulándolo, ¿cómo, cómo es ese proceso, Andy, que te han dicho, ¿cómo lo vas a tomar? Yo creo que entre más tiempo, entre más tiempo, pasan cosas como lo que pasó este año, semana, mejor controlan esos nervios, entonces, mucha gente que ha hablado, que ha jugado Copa Davis, muchos jugadores, muchos exjugadores, todos me dicen casi la misma cosa, es como mi primera serie, que lo tome, que es un modo aprendizaje, y así lo estoy tomando, yo creo que para la próxima vez que salga ahí en la cancha, jugar un partido de Copa Davis, ya más o menos sé, sé lo que viene, y todo lo que es, más o menos, no creo que sea más grande eso, con todo ese público, y todas las cosas así, entonces, ya sé, yo creo que entre más lo hago, mejor voy a tomar esa presión, y esa presión, me he jugado bastantes partidos de mi vida, pero, y sigo sin tener nervios, yo creo que es algo regular, es algo normal, es algo que todo tenista siente, es diferente para todo el mundo, obviamente, yo, 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 personalmente, por ejemplo, para una, no sé, para una primera, segunda ronda, no siento nervios para nada, pero ahí, llegas a una final, y es diferente, es igual, es igual como la Copa Davis, o sea, es difícil, es difícil, es difícil pararse ahí, adelante de 15 mil personas, viéndote, ¿me entiendes? o sea, pero, es cosas que sí, como te digo, es cosas que, entre más lo hago, yo creo que, mejor voy a tomar la situación. Bueno, al día siguiente, en el doble, es que ganaron Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar, ¿cómo se dio ese triunfo? Obviamente, ganar en un partido en Copa Davis, debe ser, una alegría muy buena, ¿no? como interante del equipo, ¿no? Y le dio oxígeno, le dio guía, ¿no? Porque se cortó la distancia, dos a uno ahí. Sí, sí, bueno, a ver, pensado en ese partido, yo tenía, yo sabía que Gonzalo y Diego iban a hacer lo que tuvieron que hacer, que es darnos ese punto, entonces, yo ya estaba preparado para, para jugar otra vez, pero sí, Gonzalo y Diego, yo suelo ir primero a ser de ese partido, y ahí tuve que ir a alistarme prácticamente, pero lo que vi, muy profesionales de ellos dos, Gonzalo y Diego, hicieron lo que tuvieron que hacer, jugaron un partido muy bueno, y bueno, sí, cada vez que los veo, bueno, la última vez que los vi a los dos fue la última Copa Davis, pero cada vez que los veo, los veo más, más, con más ganas, de hacer más cosas, de triunfar más, a Gonzalo y a Diego, son muy profesionales los que hacen, cada vez me, cada vez hacen algo nuevo, por ejemplo, lo vi a Gonzalo, haciendo flexiones de peso, antes de su partido, es como que, no, no he visto eso antes yo, pero sí, es algo que yo, aprendo esas cosas, la verdad, comparado a ellos, me siento yo un poco más joven, entonces, si yo aprendo, aprendo de ellos bastante, me ayudan, para cosas que yo, tengo que trabajar, pero sí, ese punto, fue lindo, fue lindo verlos ganar, porque creo que han, no han ganado en un tiempo, en Copa Davis juntos, sí, o, esa duda, ese equipo de Oles, es muy bueno que tenemos nosotros, siempre, yo siempre cuento con ellos, y, y sí, fue lindo verlos ganar. Bueno, tocó salir a la cancha, con Estefano Sin Ciepas, que, una semana atrás, un poquito más de la semana, había hecho final, la Australian Open, bueno, pues, ¿cómo, cómo lo planteaste el partido? ¿Qué consejos te dieron? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo arrancaste? Hiciste un tremendo primer set, ¿cómo lo viviste? Yo creo que el mejor, el mejor, el mejor comentario, que me dieron, creo que fue de Gonzalo, fue antes del partido, prácticamente, mi hijo, haz lo que haces tú normalmente, o sea, eso me dio como que, eso me quitó un poco de presión, la verdad, obviamente, él tenía, yo no tenía mucho que perder ahí, en ese partido, entonces, yo solo, sí, solo hice lo que yo hago, normalmente, para otro partido, lo conté como otro partido, y, me quité mucha presión, y, por eso, creo que, el nivel, obviamente, fue un 7-6, 6-1, pero, el nivel, que, que, creo que, jugué yo, en ese primer set, fue bastante bueno, sentí jugando mucho mejor, que el día, el día anterior, y, sí, ahí creo que, es un partido, que, quién sabe, si, si, jugando a ese tiebreak, cualquier cosa, puede pasar, y, ahí, en el segundo set, yo creo que, yo creo que, ahí, Estefan nos enseñó, por qué, tres del mundo, ahí, arrancó mucho mejor, y, y subió el nivel, subió el nivel mucho, y, ahí, ya me pudo quedar el saque, más fácil y todo, y, pero, bueno, sí, yo creo que, por eso, este es el mundo. ¿Qué te sorprendió, yo que hablaba, del segundo set, qué te sorprendió, de él, qué es lo que, más te afectó, de sus tiros, de sus golpes, de su juego, que, que marcó esa diferencia, que te, que lo acabas de decir, por qué, este es el mundo, ¿dónde lo sentiste? Lo sentí, en su, lo sentí, en su saque, o sea, en mi, en mi evolución, en su saque, no, tuve, creo que, un break point, todo el partido, entonces, no me dio muchas chances, de quebrarlo, lo sentí, en su saque, y lo sentí, en, en cómo, él, en la concentración, de él, siempre lo había concentrado, no había, nunca había para el otro lado, nunca había para, para el público, sí, que viva el público dos veces, pero para decirle, que hagan barra, nada más, entonces, eso me sorprendió, cuando terminé el partido, dije, chute a este man, lo concentrado que era, pues, eso ayudará, bastantísimo, entonces, de eso también pude aprender, pero sí, lo que me afectó, más de él, creo que fue, evolución en ese partido, no lo pudo quebrar, y, ya cuando, el tiempo, ya el partido, ya comenzó a darse, ya, eso no sé, fue más fácil para él, que ahora me saque. ¿Te acuerdas qué hacías, en febrero de 2022, o sea, hace un año, qué estabas haciendo, en febrero del 2022? Sí, estaba jugando, para la universidad, estamos ahorita, sí, si fuera, si fuera, el último fin de semana, estuviera jugando, para la universidad, competiendo, para la universidad, nada, comparado a lo que estoy haciendo ahorita. Y, y prácticamente, sin competencia profesional, ¿no? Porque estabas dedicado, y estabas terminando ya, los últimos, las últimas materias, ya prácticamente, cerrando tu carrera universitaria, ¿verdad? Y nada comparado, nada, nada, bueno, sí, no, no, no estaba jugando nada de torneos profesionales, nada de Copa de 10, ni siquiera pensaba en la Copa de 10, porque sabía que no podía, porque no me dejaba mi entrenador, entonces, pero sí, bueno, y un año después, enfrentándote, y batiéndote, batiéndote con el número 3 del mundo, ¿no? Eso obviamente, te incentiva, ¿no? Arrancando el año, prácticamente, ¿no? Sí, no, sí, como, como te dije, no, no, no se me dio las victorias, pero es algo que, al final del día, leí todo lo que pudo dar, y muy feliz de poder haber debutado en la Copa Davis, ahí vi que pusiste tú los récords de todo el mundo de Copa Davis, el mío ahorita no es tan bueno, pero estoy seguro que lo voy a mejorar. Sí, son 37 y 38, tú eres el 38 jugador en representar a Ecuador, ¿no? Sí, y el récord de Nicolás Lapenti, 61 partidos ganados, 34 perdidos, ¿qué te parece esa? Y Andrés Gómez, 51 partidos ganados, ¿qué te parece eso? Eso solo dice que fueron buenos por muchos años, y que estaban ahí metidos por muchos años, por eso se juega profesional, creo yo, ellos dos son dos ejemplos que lo hicieron bien en el deporte, y por eso creo que, bueno, eso fueron dos personas que por eso también yo comencé a jugar, me acuerdo de Perladito, Nicolás Lapenti, era el duro del tenis ecuatoriano, entonces, él fue un ejemplo para mí, y ojalá, ojalá no sé si voy a lograr esos números, cosas así, pero, por eso entreno, y por eso trabajo todos los días. Claro que sí, ya eres parte de la historia, y bueno, seguramente tendrás tu oportunidad de, de ganar tu partido, más adelante, porque los recambios en Copa de Bicedad, ¿no? Gente que toma la aposta, ¿no? Y gente que con experiencia que los va, digamos que, arropando, ¿no? Los va ahí apoyando, ¿no? ¿Te dijo algo, si cipas al final, o el saludo normal, ahí después del partido? Sí, no, solo, bueno, me da la mano, obviamente, y ahí me dio que, que todo el éxito en mi carrera, y que buen partido, no mucho, pero, pero bueno, sí, bien de él, obviamente, no creo que juega con, no creo que juega contra 500 o 700 del mundo, en todos, en todos los torneos, entonces, bien de él, lo respeto, sí. Pero qué bien que te haya dicho, ¿no? Que te haya deseado visitar tu carrera, sabiendo que, tú eres un jugador, el que estás empezando, ¿no? Eso, eso me parece un buen detalle, ¿eh? Sí, bueno, yo, yo me acuerdo de él, él me imagino que no se acuerda, en los torneos de 12 y 14, jugábamos juntos, prácticamente, me acuerdo que casi me toco contra él, en el Orange Bowl de 12, o de 14, no recuerdo, la verdad, pero, sí, yo vi a su nombre, y bueno, ahora está, ahora él, está atrás del mundo, y, pero sí, bueno, es algo que habla bien de él, obviamente, tiene respeto a cualquier jugador, y, y hasta él mismo lo dijo, él lo dijo sobre, sobre Álvaro, en la rueda de prensa, después del mes partido, hablo muy bien de Álvaro, y es algo que, son tres del mundo, hablar, alguien como Álvaro, que está, el ranking que tiene, obviamente comprándolo a él, habla bien de él. Perfecto, me alegro mucho, en sí, entonces, la convivencia, en esta experiencia, muy buena, ¿no? con, con los compañeros, con Gonzalo, con Diego, con Cayetano, con Álvaro, con el capitán Iberi, y todo el cuerpo técnico, me imagino que, te va haciendo entender, de lo que es Copa Davis, ¿no? Sí, no, lo que vi, les mandé un mensaje, en el grupo, de la Copa Davis, que ya los extrañaba, entonces, sí, lo que vi, fue muy lindo, la verdad, fue todo bastante chévere, ahí estaba pensando, que ya no puedo, que no puedo creer hasta septiembre, o sea, septiembre es mucho tiempo, pero, pero sí, no, lo viví bastante bien, todo, todo, como dije, la vez pasada, todos los días la pasé bien, un día la pasé mal, todo el mundo, todo el mundo, muy, muy buena gente, desde, desde, las personas de la federación, y con los fisioterapeutas, el doctor, y obviamente Raúl, todo muy bien. Bueno, dices que estás, ansioso para que sea septiembre, para jugar la otra serie, eso es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, ojalá, no se puede hacer más veces Copa Davis, durante el año, pero, o sea, bueno, comenzando ya, ojalá, sí, que sea septiembre ya, para tener otra buena semana, como la tuvimos, y, pero, bueno, ya en septiembre es otra, es otra meta, obviamente bajamos el grupo, entonces, tenemos otra, otra mentalidad, lo que se habló ahí. El jueves conocemos al rival, ¿no? Este jueves es el sorteo, y ahí conoceremos al rival. Sí, así es, entonces, sí, lo que hablamos ahí, después, como el equipo, prácticamente fue, que, bueno, yo no estuve en Francia, cuando jugaron, yo no estuve ahí, pero, esa es la meta, por eso, por eso, se juega, y, para esas etapas, queremos lograr otra vez eso, como equipo, y, yo creo que se puede, yo creo que se puede, tenemos los jugadores, tenemos los inglistas, tenemos los doblistas, y el capitán también lo tenemos, entonces, yo creo que sí se puede. Estamos aquí, charlando con Adi Andrade, que, con su T5 315, Tecni Fibre, lo hizo ahí, sacar su mejor recurso, así, pues, ¿no? Ahí, con esa poderosa, la, 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 esa es la que te da confianza, ¿no? Sí, esa es, el mercado de cambiar, ahí pensé que te la hubiera enseñar, ahí, en Atenas, pero no, ahí te esperaba a ver, en Atenas, pero no, no, no pasó, pero la próxima vez que te vea, sí, ahí te lo enseño, es una nueva raqueta, que salió, entonces, la próxima vez ahí la puedes ver. Correcto, bueno, esta charla, esta entrevista con Adel Andrade, llega gracias a Jazz Tennis, el mundo de tenis para ti, Pro Shop Multimarca, estamos en Cumbayá y en Quito, servicio a domicilio, 0999-002867, te envían a tu casa, a domicilio, todo lo que tú adquieras, y cuéntanos, ¿cuál fue la travesía que tuviste que hacer desde Atenas hasta Portugal? ¿Cómo fue ese trayecto, esa salida que tuvieron que hacer? Porque esa es la parte del tenista que muchos no conocen, piensan que todo es cinco estrellas. Ah, sí, que no lo es para nada, especialmente las etapas que yo estoy ahorita, obviamente no estoy en las mejores etapas del tenis profesional, entonces, pero sí, no, tuve un vuelo muy temprano, el lunes, que fue ayer por la mañana, y llegué, fueron como casi seis horas de vuelo, y llegué ayer, y supuestamente iba a comenzar a jugar hoy, en un torneo aquí, en un futuro, aquí, pero no decidí no jugar esta semana, pero sí, eso es, como dices tú, tienes que decir, tenis, no hay mucho descanso, entonces, a eso es a lo que yo me estoy acostumbrando, obviamente, mi cuerpo me sigue acostumbrándose un poco más, un poco, pero sí, así la vida del tenista. Bueno, y, es la primera vez que estás en Europa, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo sentiste? ¿Lo viviste? La verdad, sí, bueno, sí, primera vez en Europa, primera vez en Atenas, y ahora primera vez en Portugal, eh, vivo conociendo, yo pienso, a veces, a veces como que no lo pienso mucho, pero de ahí medio, me tengo que, tengo que recordar que es primera vez en Europa, y nada de esto yo he visto, eh, entonces, sí, no, eh, es cosas que me trae al deporte, y, eh, feliz, porque, obviamente estoy, eh, estoy viendo todos los países que no he, nunca he ido, y, por ejemplo, mañana me voy a, mañana tengo pasaje a Madrid, eh, nunca he ido a España, a España, eh, estuve en el aeropuerto, hay un par de horas, pero nunca he, nunca he salido, de ahí en Madrid, entonces mañana voy a Madrid, eh, otro país que nunca he ido, eh, pero sí, la verdad me está gustando, eh, feliz, porque, eh, estoy jugando en otros países, que no sé, Sudamérica, o estábamos unidos, entonces estoy feliz. ¿Cuál es tu agenda de torneos, de ahora en adelante, Andy? ¿Cómo están las semanas que vienen? eh, tenía planeado jugar aquí, en Portugal, seis semanas, pero ahora, mi calendario ha cambiado un poco, eh, la, las primeras tres semanas, no voy a jugar, voy a, voy a Madrid, mañana, a, a toparme con, con, Camilo Chiquito, que fue nuestro, doctor del equipo, del, del Copa Davis, él me va a ayudar a, a, hacer un poco de terapia, eh, en una pequeña lesión, y, ahí, ya, esa es la meta, de jugar la, comenzar a jugar, trece, perdón, la cuarta semana aquí, eh, y ahí, ahí vemos, ahí vamos viendo. Ah, ok, entonces, entonces, alteras un poco ese programa que tenías después de la Copa Davis, vas a recuperarte la molestia, ¿de dónde la molestia, Andy? ¿Qué lesión o molestia tienes? Eh, tengo una, una pequeña molestia en el abdomen, en el abdomen, sí, ok, sí, entonces, vas a tratar de recuperarte. Bueno, ahí, hay algunos conocidos tuyos que te mandan saludos, ¿no? Ahí está, lo veo, Angelito, sí, Angelito, Angelito Díaz. Correcto, saludos, Angelito Díaz, a todos los que se unieron y se unen a esta charla con, con, con Ángel Trae, entonces, después de Madrid, continúes en Portugal, los, los, los M15, M25, ¿no? Esa es la idea, sí, sí, obviamente, cualquier cosa se puede cambiar, eh, pero, ahorita, mi idea es, sí, ir a Madrid, recuperarme al 100%, y, regresar acá a Portugal, terminar esta gira, eh, esta es la idea, obviamente, cualquier cosa puede pasar, o puedo decir, ir a otro país, o a jugar otros torneos, pero sí, por ahora, esa es mi idea, y, y, ojalá que ya, eh, para la cuarta semana ya esté todo bien. correcto, pues, Andy, yo creo que ya vamos a ir cerrando un poquito, a ver si hay alguna inquietud por aquí, de algunos de los amigos que se han conectado, ahí te mandan saludos, muchas personas, Andy, ¿no? por todo este proceso que estás llevando y estás viviendo, ¿no? eh, de, eh, yo no digo tan rápido, pero, son etapas que se te están presentando, y tú las estás tratando de aprovecharlas, ¿no? Sí, obvio, obvio que sí, eh, son cosas que, son cosas que estoy viviendo, que creo que he podido, que tenía, eh, he tenido el chance de hacerlo por, por todo el trabajo que se ha hecho, que he hecho yo, y que he hecho, que me hay gente ayudado, eh, como mi papá, como la gente que me ayuda, que me apoya desde Ecuador, o, o, donde vivo yo, eh, por eso, también quería tomarme el tiempo, de, agradecer a todo el mundo que me ha escrito, eh, de Ecuador, y, por todo el apoyo, eso es, eso es algo que, que me ayuda, obviamente, es difícil, eh, viajar, y viajar solo, a veces, entonces, sí, todo el apoyo de toda la gente, ecuatoriana, eso, eso me ayuda bastante, eh, me da más motivación, para llegar a las etapas, a etapas más grandes. Bueno, entonces, Andy, eh, no te quito más tiempo, que descanses allá, eh, ya en la noche, ¿no? Por allá, pasadas las 10 pm, ¿no? Así es, sí, son las 10 acá, 10 y 3. Correcto. Bueno, pues, por esta recuperación allá en Madrid, buen trabajo con el doctor Camilo Chiquito, un gran profesional, también un gran aporte para el equipo Copa Deis, y bueno, una vez más, felicitaciones por, por ese debut, por esa presentación, especialmente con Chichipas, y por ya escribir tu nombre, en la historia del tenis ecuatoriano, como, eh, uno de los 38 tenistas, que han jugado por Ecuador, en Copa Deis, así que, eh, ahí seguiremos, eh, acompañando tu carrera, Andy, y bueno, pues, éxito en algún momento, nos veremos en algún torneo. Vamos a mejorar ese récord, eso sí, eso te lo puedo prometer. Pero bueno, más de las que, te lo agradezco, muchas gracias. Chao, chao, cuídate, un abrazo. Ahí estaba Andy Andrade, charlando con nosotros, un rato, respecto a lo que es, todo lo que, eh, su participación, en Copa Deis, y bueno, y su recuperación, ahora que va a ser la, en Madrid. Esta, la charla va a quedar guardada, en el feed, así que la podrán, chequear, eh, ya mí. Nosotros nos despidimos, gracias a Just Tennis, Brocho, Multimarca, 099002867, y ustedes contactan, y lo, y tienen toda la información, para llevarlo, ¿no? Eh, nos vemos, en otra oportunidad. Párate bien, chao.